Gracias. Como Elena Papandeu, que vino de Grecia, un fuerte aplauso para ella. José Antonio Escobar, que tocó ayer con Elena Papandeu. José Antonio Escobar, que vino de Chile, Pablo Márquez de Prancha, un fuerte aplauso para él. Y Denisa Zavala, que viene de los Estados Unidos. Un fuerte aplauso para ella. Creo que lleva también el debate, es que al ser festival internacional, nosotros, todos festivales, hemos mandado a los jóvenes a participar en jornadas educativas de otros festivales internacionales. Y todos han participado. Quiero darles un fuerte aplauso, como es Daniel Gaviria, Javier Mauricio Cruz, John Felipe, Juan Felipe Ávila, San Sebastián Prata y Pablo Javier. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Hoy tenemos el concierto de nuestros grandes artistas del mundo. Feliz Azabala, que ganaba más de cuatro frases internacionales del mundo. Maestro de la Universidad de Santiago de la Partida de la Clásica. Pues yo hago un triunfo de nuevo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Esta fiesta, la partita de Bach para Pondasola, la arreglé en 1997 cuando llegué a Estados Unidos y lo que pasó es que subió un accidente leyendo que la institucional de la carrera caí. Y yo estaba en el momento en el que me refiere este dedo. Y no tenía nada que hacer así, que pensaba porque me tuvieron que moderar, que poner las perro y todo. Y yo pensaba, pues voy a arreglar esta pieza. Y yo, porque esta propia mi esposa toca la otra, que tiene misma fotografía. Y el médico me dijo, no, 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 toques mientras el dedo no se ponga bien. Y yo estaba pensando, no lo voy a tocar. Pero mientras arreglabas, decía, ah, mira, solamente voy a tocar sin jugar, solo así. Pero hay momentos en que sin querer, pues tocas con jugar y tal. Y lo que, ¿qué pasó? Que luego al médico, el dedo estaba bien, así. Y él, él cogió el dedo y me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y antes de ver, tanto tiempo, un mes y medio hasta que no se... Juro. Así que es una obra un poco. Este ya no se recuerda de ella bastante. ¿Qué pasó? ¡ Acá Det�� de la Cienta de la Cienta! ¿Qué pasó? ¡Ay, quiero! ¡Ay, yo! ¡Gracias! 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 Para el final, voy a tocar dos piezas. Se llaman Café Pesas. En el 2006, lo que por lo puedo cortar, pero dos, no sé si el programa está aportoso hablando ahora, entre 4K, están escritas por un profesor mío que se llama Wes Bale-Bano, quien cuando estaba estudiando en Sarajevo en los años 80, Quería estudiar un poquito con ellos en las casas probadas y han tenido toda su música, entre ellas estas capilletas, y yo las aprendí, lo que pasa es que yo tenía de número 2 a 6, nunca aprendí uno, después de unos 10 o 15 años, he intentado volver a adoptarlas y he visto publicadas por Chantarell todas 6 jugando la primera, y cuando le vi a Boislavio, un festival en Belgrado, le pregunté, ¿qué pasó?, porque no existe en uno o uno, y le dije, mira, cuando lo compuse, era más joven, entonces estaba pensando que sería súper genial empezar con cartas del número 2, pero obviamente los señores de la Casa Chantarell no compartían su trabajo, con opiniones en el interno, con un cabello nuevo también. La Guardiocart número 2, que se llama Tear Pro, traducido como Ramílio Ollamica, y la número 3, que se llama Improvisazioni, que se llama Tear Pro. 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 ¡Gracias! 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 A ver, una más... ...con esta... ...número 5... ...el capé número 5 que se llama Star... Amén. 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 Amén.